Hola, soy Vicente Reines y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Cayetano Sermento y mando un saludo muy especial a Puro Ciclismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Úrsula y les mando un saludo para Puro Ciclismo. Desde aquí, desde Nueva Marosa. Un beso. Hola, soy Diana Ramírez, mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, mi nombre es Dario Cataldo y les mando un saludo a Puro Ciclismo. Mi nombre es Alessandro Vanotti y tengo un saludo para Puro Ciclismo. Un besito muy grande de Villanova de Rosa para Puro Ciclismo. Desde el stand de destina mando un saludo para Puro Ciclismo. Da Longo Borghini, un saludo para Puro Ciclismo. Da Longo Borghini, un saludo para Puro Ciclismo. Hola, buenos días. Estamos en Pontevedra y mandamos un saludo a Puro Ciclismo. Reciado, un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Contalo Carro Zabala, estoy trabajando en la Vuelta Ciclista y mando un saludito para todos los seguidores de Puro Ciclismo. Chao. Hola, buenas, soy Juan Jolot y me gustaría mandar un saludo para Puro Ciclismo. Mi nombre es Johnny Hugglant y digo hola a Puro Ciclismo. Chao. Hola, soy María Fernández Sánchez y trabajo en la Vuelta Ciclista y os mando un saludo a Puro Ciclismo. Chao. Buenos días a Puro Ciclismo. Hola, soy Juan Jolot y me mando un saludo a Puro Ciclismo.